Un multimillonario excéntrico. Básicamente Peter Scheller hacía lo que le venía en gana, molestar a quien molestara. Entraba allí y hacía cosas siguiendo sus impulsos. Una muerte escandalosa. Es posible que estuviera participando en un encuentro sexual sadomasoquista que salió mal. Una investigación que atrapó a toda una nación. Este caso lo tenía todo. Sexo y perversión, millones de dólares y un hombre con una larga lista de enemigos. Nunca había visto nada igual. No era corriente. Oscuros secretos en las antípodas. Hoy en Poder, Privilegio y Justicia. Crímenes imperfectos, ricos y famosos. Oscuros secretos en las antípodas. En mayo de 2005, un sábado por la tarde, Melbourne se convierte en el escenario de uno de los mayores misterios que ha visto Australia. Servicios de emergencia y policía. Mi marido, mi pareja, está atado en el suelo y no respira. No respira. Bien, está en el suelo, ¿correcto? Sí. Emergencias recibió una llamada de una mujer que decía que había encontrado a su novio cubierto de sangre en su casa. La víctima es un magnate inmobiliario de 56 años, Peter Scheller. Y todo parece indicar que ocurre algo grave. ¿Está consciente y respira? Se oían muchos gritos, así que inmediatamente pusimos la sirena e intentamos llegar allí lo antes posible. En pocos minutos, policía y paramédicos llegan a la caótica mansión decimonónica de Schellar. Rose Craddock. Cuando llegamos, pudimos oír gritos y llantos histéricos. Mi compañero Christian y los dos sanitarios entraron y fueron hacia el lugar de los llantos y gritos. El interior de la mansión está abarrotado de todo tipo de prendas de mujer de lujo, piezas de Rolls Royce y valiosas antigüedades. Por algunas partes del pasillo había que pasar de lado por la cantidad de cosas que había. Finalmente, los agentes llegan al dormitorio principal. Allí encuentran a Shirley Withers arrodillada junto al cuerpo de su novio. Llevaba puesto una especie de albornoz y estaba atado con cuerdas. Tenía esposas alrededor de los tobillos, en las manos y en las muñecas. Tenía atada una correa con una bola metida en la boca. Había diferentes correas de cuero y ataduras en diferentes partes de su cuerpo. Había mucho material de tipo sexual por toda la habitación. Látigos, cadenas y cosas por el estilo. Nunca había visto nada igual. No era corriente. Atado y amordazado, no es como la mayoría de la gente quiere reunirse con su hombre. Los investigadores tenían que averiguar si se trataba de una experiencia que había llegado demasiado lejos o de un caso de asesinato. Es un proceso en el que una persona se ata o limita su capacidad respiratoria de alguna forma como parte de actividades relacionadas con la masturbación. Y en esa situación, algunas veces pueden morir de forma repentina o inesperadamente. Pero un análisis más detallado de las ligaduras muestra una reveladora ausencia de marcas en la piel. En efecto, las cuerdas parecían estar un tanto sueltas. Mi impresión fue que las ligaduras podrían haber sido puestas en el cuerpo después de que estuviera inconsciente o quizás después de haber muerto. El doctor Ransom calculó que Schellar llevaba muerto cerca de 24 horas cuando llegó la policía. La causa de la muerte parecía ser un golpe en la cabeza. Encontramos gran variedad de laceraciones, desgarramientos o rupturas de la piel causadas con un objeto romo. Todo indicaba que probablemente se había producido una lucha violenta. Por otra parte, podría haber estado participando en una sesión de bondage sexual que podría haber salido mal. Tanto si su muerte había sido accidental como intencionada, alguien tenía que haber estado allí y haber huido de la escena. Pero confeccionar una lista de sospechosos no iba a ser fácil. Según Shirley, por la mansión de Schellar pasaba todo tipo de extraños personajes para hacer negocios. Básicamente vino a decirnos que cualquiera podía entrar en la casa en un momento determinado, porque la casa estaba abierta. Los investigadores registran la caótica mansión en busca de pistas. Lo primero que encuentran es el teléfono de la habitación de Peter. Había unas manchas de sangre en el teléfono. Y en aquel momento las consideramos como algo que venía a indicar que alguien había estado allí. En la cocina, los investigadores encuentran otra pista. Un cigarrillo. Habían encendido el cigarrillo, pero solo habían fumado una pequeña parte y lo habían dejado sobre una encimera de la cocina. El cigarrillo se consumió solo. Pero había una misteriosa mancha de carmín. Claramente se convirtió en una pista que nos interesaba mucho. La policía pregunta a los vecinos y da con un atestigo que se había despertado hacia la una y media de la mañana. Era una joven que había oído voces y gritos aquella noche particularmente. Los investigadores interrogan a los demás vecinos de Schellar. Pero nadie más había visto ni oído nada fuera de lo normal. A continuación se centran en la afligida novia de la víctima, Shirley. Ella dice que Peter era muy feliz últimamente. Que estaban muy enamorados. Y que habían hecho planes para ir al teatro aquella noche. Pero cuando fue a buscarle, lo encontró en el suelo. Estaba tumbado de lado. Estaba cubierto por unas mantas o una sábana. Al principio creyó que estaba dormido. Pero entonces apartó una de las sábanas que le tapaban la cabeza. Y vio que le salía sangre de la boca. La señorita Withers nos dijo que el señor Schellar tenía interés por el bondage. Pero a ella no le interesaba. Los látigos, las cadenas y el equipo de bondage no eran de ella y nunca le interesó. Un millonario muerto. Misteriosas manchas de carmín en un cigarrillo. Eran los elementos necesarios para una gran novela policíaca. Que cada vez iba a volverse más extraña. Cuando el millonario australiano Peter Schellar aparece atado, golpeado y asesinado, los investigadores se quedan desconcertados. Extrañamente nadie en la ciudad parece lamentar demasiado su desaparición. No ocurre todos los días que vayas a cubrir un asesinato y todos los vecinos digan a la prensa que la víctima era un hombre horrible. Los investigadores buscan pistas en el pasado de Schellar. Peter era muy diferente. Hay quien le describía como excéntrico. Un carácter muy interesante, muy inteligente y lleno de ideas. Peter Schellar era un inconformista. En lugar de ir a la universidad, el joven emprendedor empezó a vender propiedades en el exclusivo distrito de Brighton. Brighton es un barrio muy rico de Melbourne, donde viven muchas celebridades, viven personalidades de la televisión, de los deportes. Brighton no es solo un lugar para vivir, es una forma de vida. Estuvo trabajando para otros los dos primeros años, pero después montó su propio negocio y en muy poco tiempo se hizo con el mercado. Cuando los precios de la propiedad inmobiliaria se dispararon en la década de 1980, Schellar ganó millones. Se casó con su primera esposa, una maestra de escuela llamada Jane, y tuvo una hija. Pero los negocios siempre parecían ser lo primero. Era un adicto al trabajo, así que era a lo que dedicaba todas sus energías. En parte era una cuestión de ego, era su forma de ser. Se ha dicho que Peter Schellar hacía sus propias leyes. Peter Schellar hacía lo que le venía en gana, molestar a quien molestara. Tenía la costumbre de hacer enemigos con algunas de las cosas que hacía. Pronto Schellar tomó una nueva afición, comprar y restaurar coches clásicos. Pero mientras su imperio seguía expandiéndose, fueron muchas las personas a las que se puso en contra. Peter Schellar era muy directo, y eso no era plato de buen gusto para la gente que tenía la desgracia de cruzarse en su camino. Ya fueran sus vecinos, sus propios socios, o el consejo municipal. Básicamente tenía problemas, chocaba con todos los que tenían algún contacto con él. Los vecinos dicen que Peter les trataba como si fueran sus inquilinos y que no tenía el menor reparo en entrar en sus propiedades. Un vecino suyo salió un día de su garaje y se encontró con que Peter Schellar había aparcado uno de sus Rolls Royce en su propio garaje. Como haría cualquiera, fue a casa de Schellar y le dijo que retirara su coche de allí. Y lo que hizo Schellar fue destrozarle sin compasión el garaje al vecino. Con tantos enemigos, los investigadores no saben por dónde empezar. No era que la policía tuviera que encontrar a alguien con un motivo para matarle. Más bien lo que tenían que encontrar era una razón para que alguien no quisiera matarle. Pero los investigadores también deben tener en cuenta el ingrediente de perversión que impregna la escena del crimen. La teoría inicial sobre la que trabajábamos era que podría haber sido un encuentro sexual consensuado que había salido mal. Los detectives empiezan a buscar pistas en los círculos sadomasoquistas de la ciudad. Según sus amigos, Schellar solía frecuentar un establecimiento llamado Hellfire. El Hellfire Club era básicamente un lugar donde podías ir a practicar tus fetiches. fueran los que fueran. Allí se podía hacer cualquier cosa. Aquella gente no había sabido nada de él ni había tratado con él en varios años, pero no descartábamos nada. Es posible que los problemas surgieran más cerca de su casa. Los investigadores descubren que al comprar en 1984 la mansión de Rose Craddock, Schellar se había creado más enemigos de los que podía tener en los círculos del bondage. La propiedad era una de las más grandes grandes de North Caulfield. Peter Schellar tenía el plan, el gran plan de demoler aquella mansión de 150 años y subdividir la propiedad y ganar mucho dinero con su venta. Pero el consejo municipal le para los pies. El consejo consideraba aquella mansión una seña de identidad de la zona y puso la casa en la lista de edificios históricos. Peter Schellar no podía hacer nada con ella. En esa época, según descubren los investigadores, el matrimonio de Schellar empieza a romperse. A lo largo de los cinco años que siguieron, pasó por un doloroso divorcio. Chocó varias veces con el consejo municipal y tuvo que cruzarse de brazos mientras la mansión se deterioraba. Averigüen que Schellar parece rehacer su vida a mediados de los años 90. Se volvió a casar con una mujer llamada Elizabeth Lackina. Tuvo dos hijas con ella y toda la familia se instaló en Rose Craddock. Yo pensé que sería un lugar maravilloso para vivir. Una granja en la ciudad. Perfecto. Le encantaban los animales, el estilo de vida campestre, igual que a mí. Schellar hace planes para restaurar la propiedad. Pero una vez más, el ayuntamiento se interpone en su camino. Me pareció que eran poco razonables. No creo que sea normal que alguien te diga que tienes que pedir un permiso para pintar el interior de tu casa. Cuando parece que la lista de enemigos de Schellar no puede ser mayor, los investigadores descubren que había puesto en marcha un nuevo negocio. Un concesionario multimillonario de venta y restauración de Rolls-Royce. Le apasionaba la marca Rolls-Royce y los coches Rolls-Royce. Él apreciaba las cosas hermosas de la vida y esos coches eran lo mejor. Creo que en parte también era una cuestión de autoestima. Era muy importante para él impresionar. Para sorpresa de sus vecinos, Schellar monta el negocio en su propia casa. El señor Schellar coleccionaba coches Rolls-Royce. Tenía un buen número de ellos en su casa, en diferentes estados de reparación. Da igual que sean Rolls-Royce o Chevys. Un jardín lleno de coches viejos no es lo que suele agradar a los vecinos. Pero a pesar de sus objeciones, Schellar sigue adelante con su negocio de restauración al aire libre. Los Rolls-Royce parecían atraer a un gran número de gente excéntrica. Muchos de ellos iban y venían a la propiedad de North Goldfield a comprar o cambiar piezas o hablar con Schellar. Lo que había allí no era un negocio muy serio, pero el negocio movía mucho dinero. En 1997, Schellar saltó a los titulares internacionales cuando intentó comprar la marca de coches de lujo. Que un hombre de Melbourne, Australia, quisiera comprar esta compañía de miles de millones de dólares era una gran noticia que atrajo mucha atención de los medios, algo que a él le encantaba. También fue bueno desde el punto de vista de la publicidad. Típico de Peter, fue divertido. Pero la policía descubre que fue un nuevo golpe a su felicidad. Peter Schellar sufría un desorden bipolar y experimentaba cambios extremos de estado de ánimo. Tenía momentos altos y bajos. Cuando estaba controlado, era maravilloso. Era como vivir con tres personas diferentes. Su segundo matrimonio terminó con un divorcio amistoso en 1997. Se ponía a gritar en la comisaría de policía. Decía que se equivocaban sobre ciertos aspectos de la ley cuando no estaba de acuerdo. Le expulsaron de las oficinas municipales varias veces por intentar utilizar los teléfonos para hacer llamadas internacionales. Él pensaba que tenía derecho a hacer esas cosas. Evidentemente, ellos no estaban de acuerdo. Entraba y hacía cosas siguiendo sus impulsos. Según diferentes testigos, Schellar se convirtió en habitual de los ambientes sadomasoquistas de Melbourne. Una noche, en un club de intercambio de parejas, conoce a Shirley Withers, conectando de inmediato. Incluso su exesposa pensó que eran tal para cual. Me pareció que era una persona normal y agradable. Tímida. Miraba mucho al suelo. Lo cierto es que parecía ser muy buena compañía para Peter. Shirley se convirtió en la contable de la compañía de coches de Schellar. Y Peter le cedió una de sus mejores casas. Él adoraba su trabajo y ella trabajaba con él. Y resultó que compartía genuinamente su amor por los coches, por el negocio y por su vida. Así que, sin duda, resultaba ser la compañera perfecta. Dado que él tenía tanto dinero, la relación a ella le abrió muchas puertas. y le permitió hacer realidad su gran sueño, abrir su propia boutique. Rápidamente llenó su tienda con cientos de miles de dólares en vestidos, hasta el punto de que no había forma de entrar en el almacén debido a la gran cantidad de género que tenía dentro. Cuatro años después de iniciar su relación, Peter y Shirley parecían una pareja que lo tenía todo. Pero entonces algo parece cambiar en la mente de Schellar. Según sus amigos, el hombre avasallador empieza a tener miedo de que alguien intente matarle. Pero había hecho tantos enemigos a lo largo de los años y se había relacionado con tantos personajes cuestionables que era incapaz de identificar la fuente de la presunta amenaza. Parecía preocupado en aquella época y creía que estaba en peligro. Y yo le dije que cerrara bien las puertas. Encontrar pistas estaba resultando muy difícil para los investigadores hasta que una insignificante prueba forense destapa completamente el caso. La historia de la escabrosa muerte de Peter Schellar había inspirado titulares en toda Australia. El caso tenía de todo. Sexo, perversión, millones de dólares y un hombre con una larga lista de enemigos. Mientras tanto, el informe de la autopsia revela que la víctima de 56 años sufría una grave insuficiencia coronaria. El patrón de lesiones que vi indicaba sin duda que si este hombre era violentamente agredido o excitado fisiológicamente hasta un nivel significativo, corría un considerable riesgo de muerte por un ataque cardíaco. Pero hay otros muchos misterios. En el recto de Schellar los forenses descubren un supositorio que contenía una pasta blanca. Tomé muestras del material blanco para hacer un análisis toxicológico. Tenía claramente múltiples lesiones y me preocupaba que las drogas hubieran sido parcialmente la causa de la muerte. Al mismo tiempo los expertos forenses buscan huellas dactilares y ADN en los instrumentos sadomasoquistas hallados en la casa. Tuve dificultades en averiguar qué eran algunos de aquellos artículos. Uno de ellos era un anillo de metal con tres correas de cuero con una hebilla. Necesitaba saber cómo se utilizaban aquellos objetos en una típica situación de bondage para buscar huellas en las áreas apropiadas. Se envían docenas de muestras al laboratorio además de la colilla manchada de carmín y el teléfono ensangrentado. Observé que había manchas de sangre en el auricular. Mi interpretación era que una persona con la mano y la boca manchadas de sangre había intentado utilizar aquel teléfono en particular. Mientras los investigadores intentan averiguar a quién pertenecen las huellas ensangrentadas la policía habla con la novia de Schellar Shirley para intentar esclarecer los hechos. La última vez que había estado con él fue el día anterior por la mañana antes de llevar a sus hijos al colegio. Habían pasado la noche juntos en Bentley East. Shirley se había ido primero y había pasado el día en su boutique. Pero no sabía con seguridad a qué hora había dejado a Peter en casa. Nos dijo hablé con él muchas veces durante el día desde la tienda. por la noche intenté localizarle y decirle que me quedaría a trabajar hasta tarde pero no pude hablar con él. A la mañana siguiente había vuelto a intentar localizarle de nuevo sin suerte. Dijo no verse preocupado por el tipo de persona que era siempre estaba entrando y saliendo. Cuando estaba terminando su trabajo llamó a Peter para decirle que se iba hacia su casa pero no recibió respuesta así que pasó a comprar pollo para llevar con la intención de ir a Ross Craddock a ver a Peter Schellar cenar con él e ir al teatro como tenían pensado. El registro telefónico de Schellar indica que hizo su última llamada el viernes por la noche a uno de sus clientes de Rolls Royce. Pero un examen más detallado de las llamadas entrantes hace que se levante más de una ceja. Shirley Withers había hecho una llamada antes de dirigirse a Nandos Chicken eso era cierto pero no había hecho ninguna llamada para saber qué planes tenía Peter o para saber si estaba bien como dijo. Los detectives también encuentran algo curioso docenas de llamadas desde un teléfono móvil local en los días anteriores al asesinato de su novio. Determinamos que era un hombre llamado Stanley Kalinokos el propietario de ese teléfono. Stanley Kalinokos era un drogadicto y un ladrón de poca monta había sido juzgado y condenado varias veces en el pasado y era adicto a la heroína. Los agentes de policía que habían tratado con él anteriormente hablaron con nosotros y nos informaron de que era aficionado al bondage. Y esa no es su única vinculación con el caso. Las huellas ensangrentadas pertenecen a otra ladrona llamada Sofía Stupas que resulta ser la novia de Kalinokos. Aquello era un gran avance para la resolución del caso porque podíamos demostrar que Sofía Stupas había estado en la casa y además había estado en la casa con sangre en las manos. Las pruebas del ADN confirman que Sofía era quien había encendido el cigarrillo en la cocina de Schellar. Pero la policía no cree que pueda haber actuado sola. Dada la estatura y constitución del señor Schellar suponíamos que Kalinokos también había estado allí con ella para atar al señor Schellar. Pero ¿cuál es su relación con Shirley? Estábamos muy intrigados y muy interesados en saber dónde llevaba esta conexión entre la pareja y la señorita Withers porque no resultaba normal y no era el tipo de relación que uno espera. Ah, los lazos que nos unen. Los investigadores estaban más cerca de descubrir lo que había pasado realmente aquella noche pero todavía quedaban muchos secretos por desvelar. En las semanas que siguen al asesinato de Peter Schellar los detectives se concentran en Stanley Kalinokos y Sofía Estupas. La sangre del teléfono conectaba Estupas con la casa y podíamos relacionar a Withers con Kalinokos pero lo que no sabíamos era cómo unirlos a los tres. La policía pincha sus teléfonos en busca de algún tipo de motivo o conexión. Las escuchas se prolongaron durante semanas. No hubo contacto entre Shirley Withers y Stan Kalinokos. Entonces, cuando la investigación parece estancada aparecen nuevos datos. El supositorio hallado en el recto de Peter Schellar contenía un narcótico oxicodona. Lo más asombroso había sido introducido cuando Schellar ya estaba muerto. Su presencia y su inserción después de la muerte nos llevó a pensar que la intención era hacer que pareciera que era un drogadicto que estaba experimentando con drogas y que algo había salido mal. Y eso no es todo. Había un alto nivel de heroína en la sangre de Schellar pero no había nada en su orina lo que indicaba que le habían inyectado una dosis elevada minutos antes de su muerte. Peter era antidrogas. Ni siquiera fumaba cigarrillos. Solo era un bebedor social. Los forenses no pueden establecer si Schellar había muerto por el golpe en la cabeza, la heroína, su problema cardíaco o una combinación de las tres cosas. Parece que el asesino no había querido correr riesgos. Lo único que indicaba la autopsia con seguridad era que la muerte se había producido poco después de la inyección. Puesto que estaba atado existía la posibilidad de que se le hubiera inyectado la heroína bien para sedarlo o bien para provocarle la muerte intencionadamente. Aquello confirmaba muchas cosas que sospechábamos. Calinocos y estupas eran heroínómanos conocidos y habíamos encontrado heroína en el torrente sanguíneo del señor Schellar. Faltaba aclarar el motivo. ¿Se la habían inyectado con la intención de matarle? Antes de que los detectives puedan responder a esa pregunta aparece una nueva pista de otra investigación. En una escucha telefónica realizada semanas después del crimen se oye a Shirley Withers hablar del asesinato de Schellar. Withers afirmaba que estaba segura al 99,9% de saber quién había asesinado a Schellar. Dijo que creía que habían sido unos junkies repugnantes. Decía que no iba a dar esa información a la policía sino que iba a resolverlo ella misma. Nos dio la impresión de que pensaba vengarse de estas dos personas. Los detectives envían a un agente de incógnito para que se reúna con Shirley Withers. El agente encubierto quedó con la señorita Withers haciéndose pasar por un asesino a sueldo que había oído que necesitaba ayuda. La señorita Withers fue muy receptiva a la oferta. Withers dice al agente que está buscando a alguien para que se encargue de calínocos y estupas. Quería que sufrieran como sabía que había sufrido su marido de facto. Durante posteriores reuniones con este agente de incógnito Shirley Withers le pagó la cantidad de 3.600 dólares para que acabara con ellos para que los matara. A lo largo del mes siguiente los detectives trazan un elaborado plan para averiguar qué sabe Shirley realmente sobre la muerte de su novio. Decidimos que el agente encubierto volvería a encontrarse con la señorita Withers y le informaría que ya había eliminado a esas dos personas gallinocos y estupas. Pero para que el plan funcione la pareja tiene que haber desaparecido de la calle y ser dada por muerta. Teníamos que detener a Kalinocos y estupas antes de que se celebrase la reunión. Los sospechosos de asesinato Stanley Kalinocos y Sofía Estupas admiten haber participado en la muerte de Peter Schellar y cuentan a la policía que su amiga Shirley Withers se lamentaba con frecuencia de los abusos a los que la sometía Peter. Él practica el bondage pero ella no. Él da fuerza situaciones en las que ella no quiere participar. Pero había algo más que preocupaba a Shirley. Quería que firmara unos papeles. La señorita Withers cuenta a Kalinocos y estupas que Sellar está a punto de vender la casa en la que vive ella. Según Kalinocos y estupas Shirley había dicho que quería vengarse. Su plan era entrar con sus dos amigos en la casa atar a Peter obligarle a firmar los papeles e irse. Les pidió ayuda para darle una lección atándole y mostrándole lo que era haberse sometido al bondage y también quería que le ayudaran obligándole a firmar un documento cediéndole los derechos de la propiedad de la casa para que no pudiera venderla. En la madrugada del 7 de mayo Withers, Kalinocos y estupas entran en Rose Craddock llevando esposas, cuerda y una jeringuilla con una potente dosis de heroína. Quería darle algún tipo de droga para mantenerlo sedado porque pretendía atarlo y obligarle a firmar aquel contrato. Creo que estaba durmiendo en la cama. Ella se le echó encima con una almohada. Él empezó a gritar y a resistirse y yo me quedé allí de pie inmóvil. Yo estaba intentando atarle los pies. Finalmente conseguía atarle las piernas y él gritaba ¿Qué queréis? El dinero está allí y señalaba un cajón y le dijimos no, no queremos dinero. Durante el forcejeo Schellar muerde a Sofía en un dedo haciéndole sangrar. Para que el señor Schellar le soltara el dedo ella cogió un objeto. A día de hoy seguimos sin saber qué objeto fue pero cogió un objeto bastante pesado y golpeó al señor Schellar varias veces en la cabeza. Los golpes dejan a Schellar inconsciente. Le até las manos. ¿Con qué? Con la cuerda que me dio Shirley. Yo le dije ¿así está bien? Y ella dijo no, atalo más fuerte. Entonces se fueron a la cocina y estuvieron discutiendo lo que había ocurrido y lo que harían. Mientras Sofía encendía un cigarrillo Shirley propuso un cambio de planes. Withers dijo que le daría algo para sedarlo o para calmarlo. Ella salió de la cocina con su bolso y a continuación tanto Kalinocos como Stupas pensaron que iban a inyectarle la heroína para sedarlo. A continuación los tres abandonaron Rose Craddock y se fueron a casa. Pero antes Shirley les pidió algo muy extraño. Shirley Withers pidió a Stupas y Kalinocos que le dieran su ropa para deshacerse de ella. Sospechando que Shirley podía intentar involucrarlos la pareja se niega. No podía entenderlo y le dije no, no yo me las llevaré y las lavaré después las quemaré. A la mañana siguiente se encuentran con Shirley en un casino antes de volver a Rose Craddock. Según Kalinocos la idea era obligar a Schellar a firmar la cesión de la casa de Shirley. lo que no habían conseguido la noche anterior. Entonces dije ¿me está bien? Y Sofía le tomó el pulso y estaba bien. Pero esta vez tampoco ocurrió. En cierto modo tenía los papeles y dijo que quería que los firmara pero en realidad tampoco intentó que lo hiciera mientras estábamos allí. Por eso no podía entender qué pasaba. Algo me olía mal. Estupas afirma que Wither le dijo que le pusiera el supositorio de oxicodona para mantenerlo inconsciente. Eso daría Wither tiempo suficiente para irse al trabajo para crear una coartada y después volver por la noche descubrir al señor Schellar y hacer como si no supiera nada del asunto. Entonces se fueron de la casa y ya no volvieron. Cuando la pareja se entera por las noticias de que Schellar había muerto no salen de su asombro. Los dos dijeron que se habían quedado espantados y que tenían mucho miedo y que no habían ido allí con la intención de matarle. Kalinocos dice que intentó contactar con Wither pero que ella no le contestó. Simplemente se negó a contactar. Le colgaba o no devolvía sus llamadas. Los registros telefónicos lo confirman. Teníamos a estas personas que habían estado en contacto casi a diario hasta que ocurrió el incidente. Después del incidente se rompe el contacto. Los investigadores solicitan las grabaciones de las cámaras de seguridad del casino y encuentran justo lo que están buscando. Shirley Wither solía llevar sombreros y en la grabación se podía ver un gran sombrero con una pluma. No había ninguna duda. No había lugar a error. Era claramente Shirley Withers. Es un gran paso de cara a fundamentar la acusación contra Shirley pero los detectives necesitan más y lo consiguen cuando muestran a Kalinocos y Estupas las fotos de la escena del crimen. Kalinocos y Estupas se impresionaron al ver las fotos. Se percataron de que se había alterado la escena del crimen. No lo dejaron así. Los detectives sospechan que Withers había regresado sola a la casa y había manipulado la escena del crimen. Pensamos que la señorita Withers estuvo allí entre 30 minutos y una hora antes de llamar a la policía reorganizando la escena del crimen cambiando cosas de lugar y arreglándolo todo para que pareciera una escena de bondage. Creo que ellos no tenían idea de los extremos de astucia y engaño a los que podía llegar la señorita Withers. Todas las evidencias apuntan hacia Shirley como autora del crimen pero ahora los investigadores tienen que probarlo. Necesitábamos demostrar que ella pretendía matar al señor Shellard no que le había matado accidentalmente en el proceso de hacer algo diferente. Un plan tan retorcido solo podía ser fruto de la más tortuosa de las mentes. De hecho, era tan estrambótico y absurdo que algunos pensaban que ningún jurado podría creer que Shirley lo hubiera organizado. Pero si en algo coincidían todos era en que se iba a celebrar un juicio impactante en Australia. La policía cree que Shirley Withers ha orquestado el asesinato de su novio Peter Shellard pero están lejos de poder probarlo. Su abogado vino y habló con ella en el departamento de homicidios y ella se acogió a su derecho de no hacer ningún comentario en el interrogatorio. Me han aconsejado que no haga comentarios. Bien. Este último capítulo de la historia acapara la atención de todo Melbourne. A la gente le sorprendía que Shirley hubiera sido detenida porque el día después del crimen había declarado públicamente cuánto le quería y que era un hombre maravilloso y que había ayudado a mucha gente y que no podía entender de ninguna de las maneras que nadie quisiera matarle. Pero la policía cree que Shirley tenía razones de sobra para querer ver muerto a Shellard. Tras examinar sus cuentas descubren que había estado robándole durante años y que acababa de ser descubierta. Comprobamos que la señorita Withers había robado más de un millón de dólares al señor Shellard. Shellard había financiado la tienda de ropa de Withers pero ella resultó ser una empresaria nefasta. Al examinar sus libros los detectives descubren que había financiado su boutique robando dinero de otros negocios de Shellard. descubrimos que se habían transferido grandes cantidades de dinero de una cuenta de inversiones a una cuenta corriente y que se habían retirado de esa cuenta. Y Shellard podía haber dejado a Shirley en la calle. Peter Shellard tenía responsabilidades sobre el negocio si éste fracasaba. El negocio era un fracaso y Peter Shellard estaba pensando qué podía hacer. Entre otras cosas podía vender la casa donde vivía Shirley Withers. Según el abogado de Shellard éste había descubierto recientemente la verdad sobre Shirley. Peter Shellard descubrió que faltaban como mínimo 100.000 dólares de su dinero y pensaba denunciar a Withers por robarle dinero. La señorita Withers sabe que Shellard va a seguir escarbando y que acabará descubriéndola. Quiere detenerlo y decide matarlo. El 8 de noviembre de 2006 Stanley Kalinokos y Sofía Estupas se declaran culpables de homicidio. Ambos son sentenciados a seis años de cárcel. Seis meses después comienza el juicio de Shirley y toda Australia está observando. El caso era tan fascinante porque había un hombre de negocios que básicamente no le gustaba a nadie cuya novia había pasado de no tener nada a ser rica y había decidido quitarle de en medio. Lo tenía claro. Lo quería muerto. La defensa de Shirley Withers era que ella no había causado la muerte de Peter Shellard que había sido Sofía. Teníamos nuestras dudas sobre si el jurado creería que Stanley Kalinokos y Sofía Estupas decían la verdad sobre las circunstancias que describían. yo pensé que a su manera probablemente eran buenas personas aunque adictas a las drogas y que quizás no eran las personas más inteligentes del mundo y que habían sido utilizadas por Shirley. Shirley Withers engañó tanto a Stanley como a Sofía. Nunca le reveló sus verdaderas intenciones y Sofía vio a Shirley Withers entrar en la habitación para inyectarle la heroína. Las pruebas toxicológicas demuestran que Shellard había muerto minutos después de la inyección de heroína. Uno de los principales motivos de la incursión en la casa era obligarle a firmar aquel documento pero no lo firmó ni tampoco lo vio nadie. Shirley Withers es condenada a 26 años de cárcel por asesinato en primer grado y dos cargos de incitación al asesinato. podrá solicitar la libertad condicional en 2023. A él le encantaba la publicidad así que si tenía que morir antes de tiempo creo que no le habría molestado todo este revuelo supongo. Peter Shellard volvía a saltar a los titulares de nuevo. Su testamento repartía su fortuna de 15 millones de dólares entre sus tres hijas y como insulto final otorgó un dólar a cada una de sus exesposas. Dominic Dune para la televisión judicial. Crímenes imperfectos, ricos y famosos, oscuros secretos en las antípodas. En mayo de 2005, un sábado por la tarde, Melbourne se convierte en el escenario de uno de los mayores misterios que ha visto Australia. Servicios de emergencia y policía. Mi marido, mi pareja, está atado en el suelo y no respira. No respira. Bien, está en el suelo, ¿correcto? Sí. Emergencia recibió una llamada de una mujer que decía que había encontrado a su novio cubierto de sangre en su casa. La víctima es un magnate inmobiliario de 56 años, Peter Scheller, y todo parece indicar que ocurre algo grave. ¿Está consciente y respira? Se oían muchos gritos, así que... un multimillonario excéntrico. Básicamente, Peter Scheller hacía lo que le venía en gana, molestar a quien molestara. Entraba allí y hacía cosas siguiendo sus impulsos. Una muerte escandalosa. Es posible que estuviera participando en un encuentro sexual sadomasoquista que salió mal. Una investigación que atrapó a toda una nación. Este caso lo tenía todo, sexo y perversión, millones de dólares y un hombre con una larga lista de enemigos. Nunca había visto nada igual. No era corriente. Oscuros secretos en las antípodas. Hoy en Poder, Privilegio y Justicia. Recuerdas, tenía esposas alrededor de los tobillos, en las manos y en las muñecas. Tenía atada una correa con una bola metida en la boca. Había diferentes correas de cuero y ataduras en diferentes partes de su cuerpo. Había mucho material de tipo sexual por toda la habitación. Látigos, cadenas y cosas por el estilo. Nunca había visto nada igual. No era corriente. Atado y amordazado, no es como la mayoría de la gente quiere reunirse con su hombre. Los investigadores tenían que averiguar si se trataba de una experiencia que había llegado demasiado lejos o de un caso de asesinato. Es un proceso en el que una persona se ata o limita su capacidad respiratoria de alguna forma como parte de actividades relacionadas con la masturbación. Y en esa situación algunas veces pueden morir de forma repentina o inesperadamente. Pero un análisis más detallado de las ligaduras muestra una reveladora ausencia de marcas en la piel. En efecto, las cuerdas parecían estar un tanto sueltas. Mi impresión fue que las ligaduras podrían haber sido puestas en el cuerpo después de que estuviera inconsciente o quizás después de haber muerto. El doctor Ransom calculó que Schellar llevaba muerto cerca de 24 horas cuando llegó la policía. La causa de la muerte parecía ser un golpe en la cabeza. Encontramos gran variedad de laceraciones, desgarramientos o rupturas de la piel causadas con un objeto romo. Todo indicaba que probablemente se había producido una lucha violenta. Por otra parte, podría haber estado participando en una... Mediadamente pusimos la sirena e intentamos llegar allí lo antes posible. En pocos minutos, policía y paramédicos llegan a la caótica mansión decimonónica de Schellar, Rose Cradock. Cuando llegamos pudimos oír gritos y llantos histéricos. Mi compañero Christian y los dos sanitarios entraron y fueron hacia el lugar de los llantos y gritos. El interior de la mansión está abarrotado de todo tipo de prendas de mujer de lujo, piezas de Rolls Royce y valiosas antigüedades. Por algunas partes del pasillo había que pasar de lado por la cantidad de cosas que había. Finalmente, los agentes llegan al dormitorio principal. Allí encuentran a Shirley Withers arrodillada junto al cuerpo de su novio. Llevaba puesto una especie de albornoz y estaba dado con... He hecho tantos enemigos a lo largo de los años y se había relacionado con tantos personajes cuestionables que era incapaz de identificar la fuente de la presunta amenaza. parecía preocupado en aquella época y creía que estaba en peligro y yo le dije que cerrara bien las puertas. Encontrar pistas estaba resultando muy difícil para los investigadores hasta que una insignificante prueba forense destapa completamente el caso. La historia de la escabrosa muerte de Peter Schellar había inspirado titulares en toda Australia. El caso tenía de todo. Sexo, perversión, millones de dólares y un hombre con una larga lista de enemigos. Mientras tanto el informe de la autopsia revela que la víctima de 56 años sufría una grave insuficiencia coronaria. El patrón de lesiones que vi indicaba sin duda que si este hombre era violentamente agredido o excitado fisiológicamente hasta un nivel significativo corría un considerable riesgo de muerte por un ataque cardíaco. Pero hay otros muchos misterios. En el recto de Schellar los forenses descubren un supositorio que contenía una pasta blanca. Tomé muestras del material blanco para hacer un análisis toxicológico. Tenía claramente múltiples lesiones y me preocupaba que las drogas hubieran sido parcialmente la causa de la muerte. Al mismo tiempo los expertos forenses buscan huellas dactilares y ADN en los instrumentos sadomasoquistas hallados en la casa. Tuve dificultades en averiguar qué eran algunos de aquellos artículos. Uno de ellos era un anillo de metal con tres correas de cuero con una hebilla. Necesitaba saber cómo se utilizaban aquellos objetos en una típica situación de bondage para buscar huellas en las áreas apropiadas. Se envían docenas de muestras al laboratorio además de la colilla manchada de carmín y el teléfono ensangrentado. Observé que había manchas de sangre en el auricular. Mi interpretación era que una persona con la mano y la boca manchadas de sangre había intentado utilizar aquel teléfono en particular. Mientras los investigadores intentan averiguar a quién pertenecen las huellas ensangrentadas la policía habla con la novia de Schellar Shirley para intentar esclarecer los hechos. La última vez que había estado con él fue el día anterior por la mañana antes de llevar a sus hijos al colegio. Habían pasado la noche juntos en Bentley East. Shirley se había ido primero y había pasado el día en su boutique. Pero no sabía con seguridad a qué hora había dejado a Peter en casa. Nos dijo hablé con él muchas veces durante el día desde la tienda. Por la noche intenté localizarle y decirle que me quedaría a trabajar hasta tarde pero no pude hablar con él. A la mañana siguiente había vuelto a intentar localizarle de nuevo sin suerte. Dijo no verse preocupado por el tipo de persona que era siempre estaba entrando y saliendo. Cuando estaba terminando su trabajo llamó a Peter para decirle que se iba hacia su casa pero no recibió respuesta así que pasó a comprar pollo para llevar con la intención de ir a Ross Craddock a ver a Peter Scheller cenar con él e ir al teatro como tenían pensado. El registro telefónico de Scheller indica que hizo su última llamada el viernes por la noche a uno de sus clientes de Rolls Royce pero un examen más detallado de las llamadas entrantes hace que se levante más de una ceja. Shirley Withers había hecho una llamada antes de dirigirse a Nandos Chicken eso era cierto pero no había hecho ninguna llamada para saber qué planes tenía Peter o para saber si estaba bien como dijo. Los detectives también encuentran algo curioso docenas de llamadas desde un teléfono móvil local en los días anteriores al asesinato de su novio. Determinamos que era un hombre llamado Stanley Kalinokos el propietario de ese teléfono. Stanley Kalinokos era un drogadicto y un ladrón de poca monta había sido juzgado y condenado varias veces en el pasado y era un multimillonario excéntrico. Básicamente Peter Scheller hacía lo que le venía en gana molestar a quien molestara. Entraba allí y hacía cosas siguiendo sus impulsos. Una muerte escandalosa. Es posible que estuviera participando en un encuentro sexual sadomasoquista que salió mal. Una investigación que atrapó a toda una nación. Este caso lo tenía todo sexo y perversión millones de dólares y un hombre con una larga lista de enemigos. Nunca había visto nada igual no era corriente. Oscuros secretos en las antípodas hoy en poder privilegio y justicia. crímenes imperfectos ricos y famosos oscuros secretos en las antípodas. En mayo de 2005 un sábado por la tarde Melbourne se convierte en el escenario de uno de los mayores misterios que ha visto Australia. Servicios de emergencia y policía mi marido mi pareja está atado en el suelo y no respira no respira bien está en el suelo ¿correcto? Sí Emergencia recibió una llamada de una mujer que decía que había encontrado a su novio cubierto de sangre en su casa la víctima es un magnate inmobiliario de 56 años Peter Scheller y todo parece indicar que ocurre algo grave está consciente y respira se oían muchos gritos así que inmediatamente pusimos la sirena e intentamos llegar allí lo antes posible En pocos minutos policía y paramédicos llegan a la caótica mansión decimonónica de Schellar Rose Craddock Cuando llegamos pudimos oír gritos y llantos histéricos mi compañero Christian y los dos sanitarios entraron y fueron hacia el lugar de los llantos y gritos El interior de la mansión está abarrotado de todo tipo de prendas de mujer de lujo piezas de Rolls Royce y valiosas antigüedades Por algunas partes del pasillo había que pasar de lado por la cantidad de cosas que había Finalmente los agentes llegan al dormitorio principal Allí encuentran a Shirley Withers arrodillada junto al cuerpo de su novio Llevaba puesto una especie de albornoz y estaba dado con cuerdas Tenía esposas alrededor de los tobillos en las manos y en las muñecas Tenía atada una correa con una bola metida en la boca Había diferentes correas de cuero y ataduras en diferentes partes de su cuerpo Había mucho material de tipo sexual por toda la habitación Látigos, cadenas y cosas por el estilo Nunca había visto nada igual No era corriente Atado y amordazado no es como la mayoría de la gente quiere reunirse con su hombre Los investigadores tenían que averiguar si se trataba de una experiencia que había llegado demasiado lejos o de un caso de asesinato Es un proceso en el que una persona se ata o limita su capacidad respiratoria de alguna forma como parte de actividades relacionadas con la masturbación Y en esa situación algunas veces pueden morir de forma repentina o inesperadamente Pero un análisis más detallado de las ligaduras muestra una reveladora ausencia de marcas en la piel En efecto las cuerdas parecían estar un tanto sueltas Mi impresión fue que las ligaduras podrían haber sido puestas en el cuerpo después de que estuviera inconsciente o quizás después de haber muerto El doctor Ransom calculó que Schellar llevaba muerto cerca de 24 horas cuando llegó la policía Que eran poco razonables No creo que sea normal que alguien te diga que tienes que pedir un permiso para pintar el interior de tu casa Cuando parece que la lista de enemigos de Schellar no puede ser mayor los investigadores descubren que había puesto en marcha un nuevo negocio Un concesionario multimillonario de venta y restauración de Rolls Royce Le apasionaba la marca Rolls Royce y los coches Rolls Royce Él apreciaba las cosas hermosas de la vida y esos coches eran lo mejor Creo que en parte también era una cuestión de autoestima Era muy importante para el impresionar Para sorpresa de sus vecinos Schellar monta el negocio en su propia casa El señor Schellar coleccionaba coches Rolls Royce tenía un buen número de ellos en su casa en diferentes estados de reparación Da igual que sean Rolls Royce o Chevys Un jardín lleno de coches viejos no es lo que suele agradar a los vecinos Pero a pesar de sus objeciones Schellar sigue adelante con su negocio de restauración al aire libre Los Rolls Royce parecían atraer a un gran número de gente excéntrica Muchos de ellos iban y venían a la propiedad de North Colfield a comprar o cambiar piezas o hablar con Schellar Lo que había allí no era un negocio muy serio pero el negocio movía mucho dinero En 1997 Schellar saltó a los titulares internacionales cuando intentó comprar la marca de coches de lujo Que un hombre de Melbourne Australia quisiera comprar esta compañía de miles de millones de dólares era una gran noticia que atrajo mucha atención de los medios algo que a él le encantaba También fue bueno desde el punto de vista de la publicidad Típico de Peter Fue divertido Pero la policía descubre que fue un nuevo golpe a su felicidad Peter Schellar sufría un desorden bipolar y experimentaba cambios extremos de estado de ánimo Tenía momentos altos y bajos Cuando estaba controlado era maravilloso Era como vivir con tres personas diferentes Su segundo matrimonio terminó con un divorcio amistoso en 1997 Se ponía a gritar en la comisaría de policía Decía que se equivocaban sobre ciertos aspectos de la ley cuando no estaba de acuerdo Le expulsaron de las oficinas municipales varias veces por intentar utilizar los teléfonos para hacer llamadas internacionales Él pensaba que tenía derecho a hacer esas cosas Evidentemente ellos no estaban de acuerdo Entraba y hacía cosas siguiendo sus impulsos Según diferentes testigos Schellar se convirtió en habitual de los ambientes sadomasoquistas de Melbourne Una noche en un club de intercambio de parejas conoce a Shirley Withers conectando de inmediato Incluso su ex esposa pensó que eran tal para cual Me pareció que era una persona normal y agradable tímida miraba mucho al suelo Lo cierto es que parecía ser muy buena compañía para Peter Shirley se convirtió en la contable de la compañía de coches de Schellar y Peter le cedió una de sus mejores casas Él adoraba su trabajo y ella trabajaba con él y resultó que compartía genuinamente su amor por los coches por el negocio y por su vida así que sin duda resultaba ser la compañera perfecta Dado que él tenía tanto dinero la relación a ella le abrió muchas puertas y le permitió hacer realidad su gran sueño abrir su propia boutique Rápidamente llenó su tienda con cientos de miles de dólares en vestidos hasta el punto de que no había forma de entrar en el almacén debido a la gran cantidad de género que tenía dentro Cuatro años después de iniciar su relación Peter y Shirley parecían una pareja que lo tenía todo pero entonces algo parece cambiar en la mente de Schellar según sus amigos el hombre avasallador empieza a tener miedo de que alguien intente matarle pero había casó con su primera esposa una maestra de escuela llamada Jane y tuvo una hija pero los negocios siempre parecían ser lo primero era un adicto al trabajo así que era a lo que dedicaba todas sus energías en parte era una cuestión de ego era su forma de ser se ha dicho que Peter Schellar hacía sus propias leyes Peter Schellar hacía lo que le venía en gana molestar a quien molestara tenía la costumbre de hacer enemigos con algunas de las cosas que hacía pronto Schellar tomó una nueva afición comprar y restaurar coches clásicos pero mientras su imperio seguía expandiéndose fueron muchas las personas a las que se puso en contra Peter Schellar era muy directo y eso no era plato de buen gusto para la gente que tenía la desgracia de cruzarse en su camino ya fueran sus vecinos sus propios socios o el consejo municipal básicamente tenía problemas chocaba con todos los que tenían algún contacto con él los vecinos dicen que Peter les trataba como si fueran sus inquilinos y que no tenía el menor reparo en entrar en sus propiedades un vecino suyo salió un día de su garaje y se encontró con que Peter Schellar había aparcado uno de sus Rolls Royce en su propio garaje como haría cualquiera fue a casa de Schellar y le dijo que retirara su coche de allí y lo que hizo Schellar fue destrozarle sin compasión el garaje al vecino con tantos enemigos los investigadores no saben por dónde empezar no era que la policía tuviera que encontrar a alguien con un motivo para matarle más bien lo que tenían que encontrar era una razón para que alguien no quisiera matarle pero los investigadores también deben tener en cuenta el ingrediente de perversión que impregna la escena del crimen la teoría inicial sobre la que trabajábamos era que podría haber sido un encuentro sexual consensuado que había salido mal los detectives empiezan a buscar pistas en los círculos sadomasoquistas de la ciudad según sus amigos Schellar solía frecuentar un establecimiento llamado Hellfire el Hellfire Club era básicamente un lugar donde podías ir a practicar tus fetiches fueran los que fueran allí se podía hacer cualquier cosa aquella gente no había sabido nada de él ni había tratado con él en varios años pero no descartábamos nada es posible que los problemas surgieran más cerca de su casa los investigadores descubren que al comprar en 1984 la mansión de Rose Craddock Schellar se había creado más enemigos de los que podía tener en los círculos del bondage la propiedad era una de las más grandes de North Colfield Peter Schellar tenía el plan el gran plan de demoler aquella mansión de 150 años y subdividir la propiedad y ganar mucho dinero con su venta pero el consejo municipal le para los pies el consejo consideraba aquella mansión una seña de identidad de la zona y puso la casa en la lista de edificios históricos Peter Schellar no podía hacer nada con ella en esa época según descubren los investigadores el matrimonio de Schellar empieza a romperse a lo largo de los cinco años que siguieron pasó por un doloroso divorcio chocó varias veces con el consejo municipal y tuvo que cruzarse de brazos mientras la mansión se deterioraba averigüen que Schellar parece rehacer su vida a mediados de los años 90 se volvió a casar con una mujer llamada Elizabeth Lackner tuvo dos hijas con ella y toda la familia se instaló en Rose Cradock yo pensé yo pensé que sería un lugar maravilloso para vivir una granja en la ciudad perfecto le encantaban los animales el estilo de vida campestre igual que a mí Schellar hace planes para restaurar la propiedad pero una vez más el ayuntamiento se interpone en su camino me pareció causa de la muerte parecía ser un golpe en la cabeza encontramos gran variedad de laceraciones desgarramientos o rupturas de la piel causadas con un objeto romo todo indicaba que probablemente se había producido una lucha violenta por otra parte podría haber estado participando en una sesión de bondage sexual que podría haber salido mal tanto si su muerte había sido accidental como intencionada alguien tenía que haber estado allí y haber huido de la escena pero confeccionar una lista de sospechosos no iba a ser fácil según Shirley por la mansión de Schellar pasaba todo tipo de extraños personajes para hacer negocios básicamente vino a decirnos que cualquiera podía entrar en la casa en un momento determinado porque la casa estaba abierta los investigadores registran la caótica mansión en busca de pistas lo primero que encuentran es el teléfono de la habitación de Peter había unas manchas de sangre en el teléfono y en aquel momento las consideramos como algo que venía a indicar que alguien había estado allí en la cocina los investigadores encuentran otra pista un cigarrillo habían encendido el cigarrillo pero solo habían fumado una pequeña parte y lo habían dejado sobre una encimera de la cocina el cigarrillo se consumió solo pero había una misteriosa mancha de carmín claramente se convirtió en una pista que nos interesaba mucho la policía pregunta a los vecinos y da con un atestigo que se había despertado hacia la una y media de la mañana era una joven que había oído voces y gritos aquella noche particularmente los investigadores interrogan a los demás vecinos de Schellar pero nadie más había visto ni oído nada fuera de lo normal a continuación se centran en la afligida novia de la víctima Shirley ella dice que Peter era muy feliz últimamente que estaban muy enamorados y que habían hecho planes para ir al teatro aquella noche pero cuando fue a buscarle lo encontró en el suelo estaba tumbado de lado estaba cubierto por unas mantas o una sábana al principio creyó que estaba dormido pero entonces apartó una de las sábanas que le tapaban la cabeza y vio que le salía sangre de la boca la señorita Withers nos dijo que el señor Schellar tenía interés por el bondage pero a ella no le interesaba los látigos las cadenas y el equipo de bondage no eran de ella y nunca le interesó un millonario muerto misteriosas manchas de carmín en un cigarrillo eran los elementos necesarios para una gran novela policíaca que cada vez iba a volverse más extraña cuando el millonario australiano Peter Schellar aparece atado golpeado y asesinado los investigadores se quedan desconcertados extrañamente nadie en la ciudad parece lamentar demasiado su desaparición no ocurre todos los días que vayas a cubrir un asesinato y todos los vecinos digan a la prensa que la víctima era un hombre horrible los investigadores buscan pistas en el pasado de Schellar Peter era muy diferente hay quien le describía como excéntrico un carácter muy interesante muy inteligente y lleno de ideas Peter Schellar era un inconformista en lugar de ir a la universidad el joven emprendedor empezó a vender propiedades en el exclusivo distrito de Brighton Brighton es un barrio muy rico de Melbourne donde viven muchas celebridades viven personalidades de la televisión de los deportes Brighton no es solo un lugar para vivir es una forma de vida estuvo trabajando para otros los dos primeros años pero después montó su propio negocio y en muy poco tiempo se hizo con el mercado cuando los precios de la propiedad inmobiliaria se dispararon en la década de 1980 Schellar ganó millones con la ley en la década se hizo con el mercado de la ciudad y la de la ciudad de la ciudad del año y en muy cálculo se hizo con la nada